Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, llegó el mes de junio y también llegó nuestra cajita de la Beach Box del mes de junio. Señores, me encanta esta cajita, me encanta. Porque es como, o sea, aquí refleja lo que viene de ahora en adelante. Las vacaciones, el verano, el calor, los viajes, los helados, el protector solar, el traje de baño, la ropa cómoda, de todo. Eso es lo que realmente refleja esta cajita si la ven aquí. La portada dice, la vida es una bonita aventura y la verdad es que me encanta. Tiene, como ya dije, traje de baño, protector solar, helados, mapas, mapa mundi, que eso es lo que da el viaje por todos lados. Y la cajita de este mes viene en colaboración con la gente de Lovely Street. Esta empresa lo que hace básicamente es personalizar cualquier cosa, ya sea una taza, un porta pasaporte, el termito del agua, una libreta, aquí tal cual lo explica o se ve en cada gráfica. Y bueno, lo que traen en el folleto es un 15% de descuento para nuestras próximas compras en su página online. De todas formas, yo en la cajita de información les voy a dejar su página y les voy a dejar también si quieren el código del descuento promocional. Y bueno, lo mismo de siempre, aquí trae su folleto que me parece muy lindo. Es lo mismo que la portada de la cajita, pero aquí lo que dice es que comience la aventura, mi amor. O sea, que comiencen los viajes, las vacaciones, las frutas, las piñas, los helados, porque todo eso es lo que trae el verano, las vacaciones, los pasaportes. Bueno, en fin. Y nada, como siempre, me trae este folleto con la información de cada uno de los productos. Esto por esa parte. Entonces, aquí como digo, viene la cajita, que la verdad es que este mes, a mí, hasta ahora, hasta lo que he visto ahora, me ha gustado. Como siempre digo, esto es una suscripción mensual de 10 euros. Y bueno, nada, tú pagas tus 10 euros directamente en la página y ellos te traen directamente la cajita a tu casa. Otra cosa que también quería decirles es que hay comentarios que todavía sigo sin poder responder. No sé qué pasa, pero tengo comentarios que todavía no les puedo responder. Entonces, para que no crean que es que no les quiero responder, es que no me deja YouTube responder en algunos comentarios. Así que, ya saben. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos aquí es el agua micelar, que para empezar, tengo que acotar que me gusta el tamaño de esta muestra. Me gusta mucho porque realmente todo, esto da para unos cuantos días de viaje. Dice exactamente lo que es el agua micelar, que lo que hace es limpiar sin dañar la piel, mientras purifica, tonifica y recupera la luminosidad de la misma. Cómo y cuándo usarla, cuál es el secreto. O sea, lo que da realmente, o básicamente aquí, es aquí. Una explicación de cómo, cuándo y para qué nos sirve el agua micelar. Y esta es de la marca Tashi, que tanto hablaré, no he dicho de dónde es. Es de la marca Tashi y su precio en tamaño normal o tamaño regular es de 15 con 30 euros. La verdad es que me gusta, me gusta el tamaño de esta agua micelar. Déjame ver cómo huele. Huele suave, huele bien. Así que, bueno, ya tenemos eso por este lado. Lo siguiente que viene aquí es de la marca Kueshi. Yo he tenido productos de esta marca. Ah, y esto es un, esto se usa después de haber tomado el sol. Sí, lo que dice aquí es calma, regenera e hidrata. Gracias a sus extractos de aloe vera y manzanilla. Esta loción refresca y nutre nuestro cuerpo después de exponernos al sol. Potencia el bronceado y según sus agentes, trabaja para que el bronceado permanezca durante mucho más tiempo. Y su precio de venta regular, o sea, su precio del tamaño regular es de 13 con 55 euros. Lo siguiente, que es la primera vez que me viene en una beach box, es este gel de ducha de la marca Etnia Cosmetics. O sea, es la primera vez que tengo algo de esta marca. La verdad es que siempre he escuchado muy buenas críticas sobre esta marca, pero realmente nunca he tenido nada. Bueno, aquí dice, Etnia nos trae los aromas que nos recuerdan a nuestros viajes favoritos en unos prácticos y preciosos geles de ducha. Su increíble olor enamora a la primera. Bueno, aquí dice que durante el baño desprende todo su aroma, mientras que en la piel permanece un olor ligero y sutil. A mí me tocó el Happy Gel. O todos son Happy Gel. Bueno, a mí me tocó el de aquí, bueno, yo en Venezuela se llama lechosa, en la República Dominicana también. Hay gente que le dice papaya. A mí me tocó el de lechosa, papaya, eso. A ver a qué huele. Huele muy bien, no huele ni a lechosa, pero huele muy bien. Y su tamaño, o sea, el tamaño regular cuesta 3 euros. Mira qué bien, está muy bien eso. Muy, muy bien. Y el siguiente es de la marca Marcel, es este lápiz. Este lápiz, tengo que decir, lo voy a decir a modo de queja. Porque, ¿qué pasa? El hace, creo que fue el primero de, hoy es 8, sí, hoy es 8. El primero de junio, a mí me llegó un correo diciéndome, de la gente de Mishbox, diciéndome que había que elegir qué color tú querías en tu lápiz de este mes, ¿verdad? Aparecía este y aparecía uno medio moradoso. Bueno, yo quería el medio moradoso. Señores, el primero de junio, automáticamente me llegó el correo, automáticamente yo me metí. Y desde que me metí me dice, no, ya no puedes elegir. ¿Really, nigga? ¿Cómo así que ya no puedo elegir? Se acaba de llegar el correo y no, no, que ya no puedes elegir y ya te va a llegar de sorpresa. Se lo dije por Instagram, se lo dije a la gente de Mishbox, España. Y me dicen de qué, no, te va a llegar de sorpresa. Y le dije, señores, o sea, entonces, porque eso estaba desde el mes, desde hace 10 días para atrás. Dije, señores, no maren a uno porque me acaba de llegar el correo, lo acabo de abrir y ya no hay. Y estamos a primero de junio. Y ustedes no revelan lo que hay en la cajita hasta que empezamos el mes. O sea que, no me mareen, que ahora viene el correo y que elige. Y así me pasó hace un mes que yo dije, qué raro, que no puedo. Pero lo dejé porque no era un producto que realmente me interesara mucho. Y entonces es como que ese truquito que tienen. Así que ya ustedes saben, a modo de chisme. Bueno, en fin, a mí me tocó el Expresso, que es un delicioso marrón chocolate. Perfecto para intensificar nuestros ojos de formas delicadas y sutiles. Yo me hice el swatch ahorita, se los voy a dejar, ya se los dejé aquí en pantalla. Sí, tengo que decir que sí, que es waterproof, porque miren, yo tengo ahí tres rayas que me hice hace rato. Y me he lavado las manos, incluso fregué y está. O sea, realmente que sí, que es waterproof, que no lo... Y este, que es el más grande, este, ahí, ese me le di, me le di, me le di. O sea que, sí, aguanta y resiste. Entonces nada, a mí me tocó este, el color marrón Expresso. Y su tamaño de venta cuesta dos euros. Bueno, señores, para continuar, tenemos estas ampollas medianas, que son de la marca Compit. Esto, no lo voy a abrir, porque realmente ahora mismo no lo voy a usar. Pero esto es para cuando uno se rosa el pie con los zapatos nuevos. Se pone esto, es como una especie de curita. Usted se pone esto, si tiene ampollitas, si tiene alguna... O sea, que al hacer la fricción le hizo una herida, usted se pone esto. Y, aparte de que le protege la herida, también evita que siga rozando. El pie con el zapato, ¿verdad? Si no tiene más, porque se fue de viaje y nada más se llevó ese, pues, póngase su curita y siga con su zapato. Y para terminar, señor, tenemos esto. Que yo realmente no sabía que esto venía en la... En la caja. Pero, ya al final, después del lío de que si no pude elegir y tal, vi realmente todo lo que venía en la caja. Y venía este trío iluminador. ¿Qué dice el verano de esta aquí? Y es hora de brillar. Esto es lo más nuevo de la marca Model Coat. Yo tengo un labial que ellos nos mandaron hace dos o tres meses. Y esto, básicamente, lo que es, es este trío. Que como ven aquí, lo que trae es colorete, bronceador e iluminador. Es en textura de crema. La verdad es que no se ve mal. Y al difuminar el colorete, miren cómo queda. Es decir, como que no me convence mucho. Es el iluminador o lo que sería el iluminador. Aunque en la cámara se ve muchísimo. Aquí en persona, señores, no se ve nada. Y miren. O sea, increíble. En la cámara se ve y aquí no se ve. Pero bueno, en fin, no está nada mal para ahora que viene el verano. Para que nos vamos de viaje y tal. Para no llevarnos todo nuestro arsenal de maquillaje, ¿verdad? Porque siempre optamos por llevarnos todo. Porque todo lo necesitamos. Y esto es una buena opción. Y su tamaño normal tiene un costo de 16 euros. La verdad tengo que decir que yo estoy encantada con esta caja de este mes. Me ha gustado absolutamente todo. No tengo quejas. Yo creo que esta es la primera caja que me gusta de un todo. Que me gusta absolutamente todo. El único fallo técnico fue lo del lápiz. Porque yo quería el otro color. Pero el marrón es uno de mis colores. Así que no está nada mal. Me gusta lo del gel, por supuesto. Porque esto está muy bien para cuando uno se va de viaje. El agua micelar, buenísima. Porque para un viaje de 3, 4 días, esto es perfecto. Y por supuesto, para los que van a la playa. O cuando uno está expuesto al sol. Que hay días que tú te sientes de verdad bastante maltratado por el sol. Que te pongas esto. No está nada mal. Así que nada, mis queridas amigas. Esto es todo por el video de hoy. Si les gustó el video, manitas arriba. Si tienen algún comentario. Si quieren que le hagas review sobre algún producto. También me lo dejan en los comentarios. Y yo por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información mis links directos a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.